Bueno, es en realidad mi propio Pickups, es una nueva compañía que empecé. Gracias Humeran, gracias a vos, gracias a Surmedio, porque siempre está presente apoyando la cultura de Mendoza. Hola, ¿cómo están amigos de Humeran? Los acompañamos durante todo el verano a todos los habitantes de América del Sur. Si les digo El Rey, muchos piensan en la popular canción mexicana y otros tantos piensan en un lugar de encuentro, diversión y gastronomía. Amigos de Humeran, nos vinimos a una esquina que tiene mucha historia. Corrientes y Rioja de Ciudad, ahora inauguró El Rey y estamos con Christian Bach. ¿Cómo estás Christian? Bienvenidos al Rey. Estamos en la terraza, un lugar nuevo para esta esquina, ¿no? Exactamente, nosotros llamamos esta terraza, Terraza Buenos Aires. Obviamente, arquitectónicamente tiene mucho de la capital de Argentina y bueno, quisimos remontar a un lugar distinto en Mendoza. La zona de abajo, que era la más recorrida antiguamente, está totalmente decorada con dibujos, con cosas muy locas, muy lindos. La idea principal del bar, primero nuclear la música con el arte, buscar un lugar específicamente donde se pueda conjugar todos los polos de la música, desde el DJ hasta cantantes, solistas, bandas. Es decir, que tienen la propuesta de tener músicos todos los días, la alternativa de distintos estilos, bueno, en un solo lugar. Así que bueno, pensamos en un lugar que tiene tanta historia como el Rey de Copas y hacer el Rey en honor también a la esquina, es que tenga distintos públicos también. Tenemos una terraza que es mucho más joven, con una música totalmente distinta también. Y tenemos la parte central, que es una sala que se llama El Rey, donde tenemos escenario, tenemos show en vivo y una cantidad alternativa total. Obviamente abierto a la cultura y al teatro también. Una cuestión fundamental en El Rey, los cantantes que vengan, ¿tienen que cantar alguna versión del Rey? Totalmente, las condiciones para poder cantar en este bar, hay que tener que hacer tu propia versión del Rey, la que quieras, como sea, pero tiene que ser distinta a la tuya y también apostar a tu tema propio. Eso también para ayudar culturalmente a todas las bandas, a todos los artistas. Y el tema es que no va a tener el mismo cantante todos los viernes, el jueves, son todos distintos todo el tiempo y los DJ también, cambian todos los días. Bueno Cristian, hablame un poco de la gastronomía, porque algo fundamental al que sale y viene a comer, además de ver una buena música, disfrutar de una buena música, disfrutar del entorno, es también que la gastronomía sea buena. Sí, nosotros buscamos dentro de la gastronomía que sea totalmente, que tenga distintas aristas. Es decir que puedo desde pedir un lomo a pedir un bife de chorizo, también bien porteño, desde empanada, cortado, cuchillo, hasta las clásicas papas. O sea, en realidad vamos tirando por todos lados, rabas. O sea, la cocina es simple, pero a la vez está muy bien compuesta para que llegue a todo el público, a todo el mundo. De miércoles a domingo, a sábado. La idea es tener abierto de martes a domingo y algunos sábados y algunos domingos que sea mediodía, exactamente. Bueno, desde acá de Boomerang te deseamos mucho éxito, gente amiga nuestra de muchos años, así que bueno, siempre queremos que a los emprendimientos les vaya bien y a los amigos mejor. Gracias Boomerang, gracias a vos, gracias a Surmedios, porque siempre está presente apoyando la cultura de Mendoza, en este caso en El Rey, y bueno, que haya mucha música. Gracias. Es sin duda la obra del verano. Mi marido es o se hace con un elenco de amigos. ¿Qué digo amigos? Hermanos. Y por supuesto, pasaron por Boomerang. Todo es mejor cuando lo hacemos juntos. El Teatro Selectro se llenó de talento y es porque fue el estreno de Mi marido es o se hace. ¿Cómo les va chicos? Brillaron les digo. Hola Coti, bienvenida. Gracias, gracias. Ahora muchísimo más tranquila. Veníamos con bastante nervios, pero la verdad que fue maravilloso estar arriba del escenario y disfrutar de esto. Martín, ¿qué tal la pasaste vos? ¿La disfrutaste? ¿Qué se siente volver al Teatro Presencial? Y mira, la verdad que después de un año que piso el escenario, yo estaba acostumbrada a un training de subirme permanente, así que es una caricia al corazón. Y más con este equipo, con estos compañeros, con esta obra. Salió impresionante, la gente se rió todo el tiempo. Estuvimos precisos, en el estreno uno siempre está un poco más nervioso, pero no se notó. La verdad que todos unos genios, sinceramente. La gente los ovacionó, se respetaron además los protocolos, lo disfrutó realmente. Sí, los protocolos, la verdad que la gente tiene que dejar de tenerle un poco de miedo al tema de salir, porque la verdad que el teatro es súper seguro, el arte es un lugar seguro. Hay distancia entre las butacas, las personas nunca se sacan el barbijo, hay distanciamiento social. Así que estaría buenísimo que empiecen a ir al teatro, porque lo necesitamos tanto nosotros como ellos. Pau, vos tuviste un año tremendo con Terapia en Red, la conducción de tu programa. Y ahora, bueno, conocimos una nueva faceta de Pau, podemos decir. ¿Cómo te sentiste? Maravilloso, maravilloso, aparte con una dirección divina, con artistas como Martín, con artistas con los que estuvimos hoy en el escenario, realmente maravilloso. Sí, no me puedo quejar del año. La verdad que feliz con mi programa, que aprovecho para ver el chivo que vuelvo, así que con la segunda temporada. Pero y aparte ahora con esto del teatro, o sea, ahora debuté como actriz, no puedo creerlo. Ahora es actriz, ahora la pago, además de conductora, periodista, actriz. La pasé bárbaro, la verdad que no puedo creer el público que fuese tan cariñoso, tan divino. Y nada, nada, me encanté, me encanta el teatro, ahora todo, amo, amo todo. Tenemos tres funciones más acá en el Teatro Selectro, el viernes que viene y los primeros dos viernes de febrero, así que los esperamos a todos y después sigamos a recorrer la provincia y hasta otras provincias también. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos, no somos muchos. Mamá, estoy en la tele. Bueno, gracias. ¿Cómo estás, Flavio? La rompiste hoy. Un papel estelar, te digo. La pasamos bien con estos genios, olvidate cómo no aburrirse. Tenías ganas de interrumpir al aire, que es lo mejor o lo peor que te puede pasarte. O no. No, no, vos podés, vos podés. Pero bien, gracias a la gente en el área también que vino, así que estoy re contento. ¡Dios! ¿Qué haces ahora? Clavio, te tocó dejar la cocina por un rato y abocarte a la actuación. cancha con la actuación sí con los chicos de la liga improvisación estuve muchos años con el pera maury todos estuvimos enseñando mucho así que en sus épocas que cuando éramos jóvenes unos años atrás y bien eso ayudó un montón y bueno y la de la cala la dirigencia de nuestros amigos síganme el labio que la pasamos bomba la verdad todo salió bien muy divertido tu personaje lo que me he reído con ovidio o bien medio raro ese señor mayor porque te habla todo así que no sé si te está insultando escupiendo o hablando en serio en realidad toda la obra gran noche para los chicos cómo les va chicos hermoso la actuación que tuvieron impresionante el trabajo el desempeño que ha realizado en esta obra a chor y muchas gracias coti la pasamos genial no tengo voz de lo que grita nacho arriba del escenario yo me voy a tener que controlar porque si no me quedo afónico un elenco de la hostia en una dirección impecable de germán luque bueno el elenco lo tenemos acá atrás martín chamorro la yoa que es mi hermana pao morena flavio egles la pasamos bomba y fue lo que yo dije arriba del escenario en un momento que queríamos traer algo con sur medios como si fuese una obra de teatro una comedia de buenos aires de carlos paz acá en mendoza la podemos tener podemos hacer temporada hace tiempo hace tiempo querías también incursionar en la actuación y qué bueno que se dio acabo de debutar arriba del escenario o sea estaba preguntar arriba del escenario como actor ya he hecho un montón de animaciones conducciones desfiles pero como actor la primera vez yo digo me llevo a equivocar me quedo mudo como salgo y tenía estos cuatro genios que ya habían actuado y me me ayudaron cuatro no tres porque la pao también debutó y así que muy contentos bueno además de actor también sos productor de la obra vos eras productor del programa enredados como es como te ha sentido ser de productor de televisión a producir una obra de teatro totalmente diferente es tres veces más difícil ser productor de teatro es muy difícil porque tener una escenografía que mover todo el tiempo que no queda fija porque tenéis que compartir protagonismo por así decirlo sea el conductor de un programa es uno acá todos somos protagonistas no se tiene que compartir protagonismo con otros que por ahí como te puedo decir hay que encajar justamente y siguiendo un libreto yo algo que no hago en mi programa sigo un libreto yo improviso chicos o sea a mí me ponen presentar bloque de ciencia y tecnología con koti presentar nota con jon a con quintero entrevistar a tal improviso acá no podéis porque si voy a improvisar con la gente no tenés un guión no entiende la gente lo que está pasando arriba del escenario yo a vos la rompe siempre en el escenario esta vez te escuchamos no te escuchamos te vimos actuar quería cantar y no podía quería cantar y no podía no mentira señora no se salvaron no se salvaron no 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 hubo un como al principio como que una idea che que cante algo yo le dije yo no tengo drama pero no sé me parecía que no daba mucho aparte porque me quería enfocar realmente la actuación o sea yo nunca había hecho algo totalmente digamos actoral como ahora había hecho comedia musical y si obviamente un par de cosas pero no tan actoral nada la verdad que me sentí muy bien fue muy lindo fue muy lindo y nada estoy muy feliz muy feliz porque la verdad que la producción es fantástica el director nada estoy muy feliz como le va germán luque feliz de este debut me imagino pero muy feliz muy relajado llegué pero llegué en un estado de crisis te aclaro porque a ver volver al teatro estuvimos un año sin hacer nada y es mucho tiempo entonces volver es como volver a debutar una y otra vez sentías como la primera vez si es que siempre me pasa a mí mira que tengo 35 años de carrera y de todo de musical de coreografía y demás y siempre cuando estrenas es un es un modo es como te pones en modo estreno estás así bueno si se hace esto no pensás en otra cosa en nada la primera de cuatro mira enfoquemos ya tiramos chivo 29 de enero próximo viernes nos pueden venir a ver 5 y 12 de febrero a las 22 horas acá en el teatro selecto esperamos agotar localidad como hoy como hoy y luego vendrán giras y seguiremos con esta obra porque es una pieza maravillosa la verdad que sí gracias boomerang gracias walter y gracias meli coty un aplauso para la gente gracias gracias walter gracias chori por 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 convocarme los quiero mucho muchas gracias a ustedes donde se pueden obtener las entradas las entradas se pueden obtener por even bright se meten ahí en el buscador ponen mi marido no se hace o directamente ponen mendoza y si no en la boletería del teatro de jueves a domingo de 19 a 21 a 30 horas los esperamos entonces a todos mi marido es o se hace allí estuvimos la pasamos genial súper recomendable están todos los viernes en el teatro selecto mi marido es o se hace puedes volver a vernos ingresando en www.surmedios.com este programa o cualquiera de nuestras notas nosotros nos vamos a una pausa y nos seguimos con mucho más boomerang imse sistemas de seguridad te ayuda a cuidar lo que querés configuramos tu sistema en celular o tablet sin abono mensual imse sistemas de seguridad contactanos al 261 618 1618 amperes 918 godoy cruz amurad radio taxi casi 50 años llevándote a tus destinos unidades totalmente equipadas con los protocolos de seguridad para tu tranquilidad sistema de abonados amurad radio taxi 4 303 300 seguimos en todo momento brindando la mejor calidad atención y puntualidad con todos los protocolos de seguridad jr milioti taller integral una marca registrada para la reparación de tu vehículo 25 de mayo 2275 las heras teléfono 4 48 75 88 continuamos con más boomerang y nos metemos en el bloque de tecnología y en la era de los dispositivos inteligentes te mostramos la maceta inteligentes a muchos nos gusta cultivar plantas en casa pero a veces a pesar de todos los cuidados algo sale mal para que no te frustres pensando que la jardinería no es lo tuyo te presentamos guasa hay un bonsai inteligente con el que tus plantas crecerán sin problemas utilizando sensores de luz diurna para monitorear y datos de la luz solar promedio durante tres días este dispositivo te ayudará con los controles ambientales y después de consultar su enorme base de datos de plantas en su app te recomendará las sugerencias de cultivo de plantas más adecuadas de acuerdo con tu entorno ambiental en cuanto al riego con un tanque de agua masivo de 1.8 litros proporciona un periodo más largo de suplemento de este líquido vital que necesita tu planta pero una vez que lo cambias al modo de vacaciones este bonsai distribuirá el agua de manera inteligente con el objetivo de mantener vivas tus plantas durante más días guasa es apto para uso interior y exterior ya que es anti uve e impermeable y no se degrada por la luz del sol algo que le ha valido para su muy solicitada campaña en kickstarter y es que hacer felices a nuestras plantas con tecnología es paulo sánchez tampoco para en el verano y nos trae una entrevista desde igrecia con bus que el agua la ching y de colt a sugerir por elos y osborne yo creo que mi voy a encontrar de nosotros desde el hospital en este lugar llamado internet yo creo que el agua se centró conmigo y alguien por el gerente y dijeron que yo soy como nuestra lista deome habilitados de, y os de vos gustaría venir a mi auditaria y una de esas situaciones, que era muy locura Así que fui a L.A. y hicimos una audición, teníamos un día allí, hicimos una audición, y fue genial. Entonces, jugaste allí con Blasco y... no me acuerdo el nombre del drummer... Tommy Tutoros, ¿no? Tommy, sí, Tommy fue allí, en Blasco. Es uno de mis mejores drummers, nunca. Es increíble. Me también, él es genial. ¿Y cómo fue tu experiencia con el proceso de hacer el álbum stream? ¿Cómo puedes describir ese proceso? Quiero decir, él me hizo sentir muy relajado, porque, obviamente, fue una situación muy estresante, saltando a una situación así, todo de repente. Y, ¿sabes? No estaba seguro de qué querían, no estaba seguro de qué debería hacer. El álbum fue escrito, pero no había guitarras. Como el productor, Kevin, había jugado las guitarras, pero... no era como un verdadero guitarrista que hubiera hecho, así que mi trabajo era ir allí y añadir solo partes, y reúnen todos los ritmos, y hacerlos sonar un poco más cohesivos, ¿sabes? Sí. Pero fue genial, ¿sabes? Porque me hicieron sentir muy relajado y confortable, ¿sabes? Él tenía un estudio muy bonito en el baño de su casa, así que iba a ir allí todos los días y trabajaba con Kevin, y muy relajado, y pasábamos algunas semanas ahí, trajando guitarras, fue una experiencia muy agradable. Hay una canción ahí llamada Digging Me Down, y me recuerda a la canción Diary of a Madness, ¿crees que componiste esa parte ahí, o fue ya componente? ¿Quieres decir las partes acústicas? Sí. Sí, eso fue lo que yo pensé con, las partes acústicas. Cuando hicimos las guitarras, hablábamos con Kevin, que deberíamos tener algún tipo de influencia de las últimas cosas como esto, ¿sabes de las cosas clásicas? Y tratamos de hacerlo, obviamente, más moderno. ¿Cómo sería Ozzy en 2010, por ejemplo? Al menos en ese momento. Y tratamos de borrar un poco de los años 80 y lo que hicimos, y tratamos de llevarlo a la modernidad. ¿Y cómo fue la experiencia de tour, la experiencia de ir a muchas grandes arenas en frente a muchas personas? Claro, fue increíble. Fue increíble. No es algo que nadie tiene que hacer todos los días, ¿sabes? Así que, yo conseguí hacerlo por unos años con él, y fue increíble. Fue una gran experiencia. Yo aprendí mucho. Y fue muy genial, muy genial. Es definitivamente un gran highlight para mí. Y sí, me hizo un músico mucho mejor, diría yo. Sí. 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 Vamos a hablar de tu gear. ¿Cuánto tiempo jugaste con ESP guitarras? ¿Cuándo decidiste cambiar a las guitarras de Jackson? Yo estaba con ESP desde 2004, diría yo, hasta 2016, por alrededor de 12 años. Wow. Sí. Yo empecé a trabajar con la compañía japonesa, y me había lanzado algunas de mis guitarras en Japón, pero luego, ellos le llevaron al mercado internacional y le introdujeron al mercado americano. Así que, sí, diseñamos algunas guitarras con ellos. Y en 2016, me hicieron el cambio con Jackson. 2016. Awesome. ¿Cuál es tu nuevo modelo con Jackson? Sí, sí, tengo dos, en realidad, este año. Hemos lanzado una guitarra estrella, que está quedando en el medio. Ok. Y la otra es una forma de San Dimas, que es como una guitarra de Strat. Ah, la guitarra roja. La guitarra roja, sí. Sí, es una guitarra hermosa. ¿Es posible que nos puedas mostrar la guitarra de la mitad? La guitarra de la mitad? Sí. Sí. Bueno, una gran run de pickups para estas guitarras. y un set es activo. Y para la guitarra roja, tenemos una guitarra pasiva. una guitarra de la mitad. Sí, la guitarra de la mitad. Y para este año, hay que estar exclusivamente en estas guitarras, pero estamos planeando de lanzarlas el año siguiente, separadamente, ¿sabes? Si alguien quiere comprar las pickups y ponerlas en su guitarra, pueden hacer eso. Entonces, eso es el próximo proyecto. All right, guys, fue un gran honor, y gracias por tu tiempo, gracias por todo, y nos vemos en contacto. Gracias, dude, take it easy. All right, take care, bye-bye. Bye. Acordate que podés vernos en www.surmedios.com. Ahí están todas nuestras notas, entrevistas completas, programas completos. También podés seguirnos en nuestras redes sociales, que permanentemente estamos haciendo entrevistas, los sorteos de todo, así que seguinos en Instagram, como arroba Boomerang Canal 7, sino también en nuestro Facebook Boomerang, y ahí podés enterarte de todo lo que está pasando en nuestro programa. Vamos a la segunda pausa del programa, no te muevas de allí, porque viene un bonus track para el final. Soda Canet 70 años de calidad, al servicio de las empresas y familias mendocinas, que nos eligen día a día. Sodas sabor pomelo, limón y naranja, agua de mesa, y la clásica soda con gas. Soda Canet SRL. Edificio Sustentable Palladium 1 es el mejor negocio inmobiliario tecnológico y sustentable, con excelente ubicación a metros de Plaza Godoy Cruz, departamentos con excelente vista 1 y 2 dormitorios, balcones, calefacción, energía renovable y bioarquitectura conjugadas a la perfección. Comuníquese al 261-544-7787. San Francisco Lodge Spa, Una aldea en la montaña para olvidarse del estrés. Relájese junto a su familia. Masajes, sauna, piscina temperada y al aire libre para los amantes de la naturaleza y la aventura. Cabalgatas, trekking, canopy, kayak y pesca con mosca. Los fines de semana, tenedor libre en San Francisco Lodge. Carnes a las brasas y un completo buffet de ensaladas y postres. Nuestras cabañas, el nuevo hotel y la cordillera lo están esperando. A tan solo 25 minutos de los Andes y 30 minutos de San Felipe. Una pausa necesaria, un regalo para toda la familia. San Francisco Lodge Spa. 15 en Disney. Con Rispolitins lo vas a cumplir. La empresa más segura y divertida. Vas a vivir la mejor experiencia de tu vida. Conocer Disney junto a miles de quinceañeras. Acercate por Avenida Mitre, 1240 Ciudad. Somos Rispolitins. Minorista, todo para vos. Para que veas todo lo nuevo. En moda, indumentaria, accesorios y calzado. Avenida San Martín, 913 Ciudad. Zeus. Siempre con vos. Seguimos en todo momento brindando la mejor calidad, atención y puntualidad con todos los protocolos de seguridad. JR Milioti. Taller Integral. Una marca registrada para la reparación de tu vehículo. No sabés lo que me pasó. Se me cerró el auto y me quedaron las llaves adentro. ¿Y en qué te viniste? Porque llegaste a tiempo. Es que llamé a Cerrajería Maranata y en minutos me solucionaron el problema. Ah, son unos genios. Claro que sí. Si vos también tenés algún inconveniente con cualquier tipo de llaves, no dudes en comunicarte a Cerrajería Maranata al 2615-634580. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña, dulce como piña. Es... Si el chorino aparece, la gente se enloquece. Como todos los años y fuera del programa, el cumple del Chori 2021. Le estamos pasando, Bárbaro, acá en Bermejo Vir. ¿Cómo estás, Nancy, la dueña del lugar? Un placer estar acá. Bueno, muchas gracias. Es un placer que me hayan elegido a mí para festejar este cumpleaños del Chori tan lindo. Mi amigo, que es mi amigo. Bueno, desde ya, muchas gracias por estar. Gracias. Bellísimo el lugar. Contame la capacidad con la que cuentan para poder recibir a todo el público. Además, el estacionamiento tiene un lugar muy espaciado para poder celebrarlo justamente cumpliendo con el protocolo. Sí, tengo todos los protocolos. Bueno, yo trabajo para la Municipalidad de Uemayem. Tenemos para 250 personas al aire libre. Tenemos patios cerveceros a partir del día jueves y día sábado. Y día domingo hacemos folclores. Y también hacemos algunas noches de cuartito como forma de teatro. Y es un restaurante, pero forma de teatro. ¿Qué es lo que se puede venir a comer? ¿Qué es lo rico que preparan acá? Bueno, cumpleaños en esto podemos hacer todo lo que es en grumet. También podemos hacer todo lo que es pizzas, lomos, choripán. Hacemos todo tipo de comida. Hacemos asado, hacemos costillales a la llama, chivos, todas las comidas que la gente quiera comer. Muy bonito el lugar, muy linda la preparación. Y además, cuánto empeño que uno le pone también a este lugar, ¿no es cierto? Sí, hay que estar muy pendiente de todo. Bueno, el personal que tengo es excelente. Desde las cocineras hasta los mozos, la gente, los jardineros. Es una empresa familiar más que todo. Y también me comentabas que se pueden hacer dos eventos a la vez. Sí, podemos hacer dos eventos porque tenemos espacios verdes, muy lindos. Y con todo al aire libre, que eso es lo importante. Y tengo un salón también con capacidad de 300 personas. Bueno, tenemos cabañas, también tenemos piletas. Bueno, se pueden acercar a partir de las 9 de la mañana hasta las 20 horas para pedir reservas y todo eso. Pero tenemos habilitadas las cabañas, tenemos habilitada la pileta, el salón de fiesta. Bueno, ahora salón cerrado no se puede por todos los protocolos, pero sí al aire libre. Bueno, pueden venir acá o pueden directamente al número, al 156-29-58-00. Nancy Ferreira los va a atender. Bueno, le agradezco Nancy y vamos a seguir disfrutando de este cumpleaños del Chori y por supuesto de este muy bello lugar. Bueno, muy bien. Bueno, y un saludo muy grande a José, que es uno de los dueños. Así que le agradezco también por todo y le agradecemos todo. José Jiménez, un beso muy grande. Estamos en el cumpleaños número 22 de mi compañero Chori Renzo Quionero. ¿Lo estoy diciendo bien? Me encantó, pero por supuesto, si ya me conocen. Mira, ya está yo en la Quintero, allá. Está de fondo, me muero. Está cantando. Divino cumpleaños, segundo año consecutivo que me hacés nota, Coti, para mi cumpleaños. Me encanta, me encanta, me encanta. Siempre me acompañan mis compañeros queridos, es un lujo que estén acá. Hoy, desde Bermejo Vir, desde Cagüín Lemú, este lugar que es una maravilla. Agradezco a Nancy por, ¿viste lo que fue el catering, Coti? Impresionante, te digo. Hasta sushi había en la recepción. Impresionante. Agradezco a los chicos de Bendita Gula, la mesa dulce. Les gusté drinks, ¿viste lo que son los tragos? Increíbles. Además, también está tu vino. Está mi vino, está vino vemente. Hay bandas en vivo, tenemos. Mira, Joana Quinteros cantando ahora. Los chicos de Break Records, Ed Seguían y Franco Miranda. Traicionero, la banda traicionero que es una bomba. Y tenemos el cierre musical de Gaby Nieto que es lo más. Y pasándola acá con amigos, familias, compañeros, un poco de todo. ¿Hasta qué hora la rompemos esta noche? Mira, por los protocolos que está habilitado Bermejo Vir, nos han permitido hasta las 4 de la mañana. Obviamente todos sentados, con show en vivo no se puede bailar. Así que pasándola genial, yo te veo el look a vos y me muero. Checate, Coti. Te agradezco, te agradezco. Le agradezco en realidad a Zeus también que me acompaña. Yo en un principio dije, festejo o no festejo el cumpleaños. Obvio, porque fue un año sumamente fructífero. Enredados tuve mi propio programa, mi primer propio programa, que ya tenemos temporada 2021 confirmada, siendo el programa de streaming más visto de la provincia de Mendoza. Y obviamente el de aire, Boomerang, que también formó parte, así que un placer formar parte de los dos programas más exitosos de la provincia. Mi vino y ahora la obra de teatro dirigida por Sur Medios. Y obviamente Boomerang, el mejor magazine de la provincia de Mendoza presente. Tenés Melia, ya la conductora de Boomerang, también están todos hoy. Juntos para un buen 2021 Así pasaba el cumpleaños número 22 del Chori. Nosotros nos volvemos a ver la semana que viene. Como siempre, no te podés perder nuestro programa Boomerang. Y también podés vernos en nuestras redes sociales y en www.surmedios.com ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!